Bienvenidos a una nueva clase de la historia, la ciencia del pasar. En esta ocasión estudiaremos la ilustración y la enciclopedia. La ilustración fue una corriente de pensamiento que dominó Europa Occidental en el siglo XVIII. Establecía que la ciencia y la razón eran la base a partir de las cuales se edificaría el bienestar de la humanidad. Se basó en dos corrientes. El empirismo, corriente del pensamiento que establecía que las ideas y conocimientos provenían de la experiencia. Y el racionalismo, corriente filosófica que consideraba a la razón como la facultad humana que sería capaz de descubrir las reglas que gobiernan al mundo natural y humano. A través de la experiencia y la razón, los seres humanos serían capaces de erradicar las supersticiones, participar políticamente, promover la igualdad y libertad entre las personas. Es decir, a través de la educación, los seres humanos se iluminarían para terminar con los abusos del antiguo régimen y conformar una nueva sociedad basada en la libertad e igualdad. Las principales características de la educación fueron promovió la educación, la libertad y los derechos del hombre, defendió la igualdad política y jurídica de los hombres ante la ley, impulsó la división de poderes y el pensamiento democrático, atacó al absolutismo y al clero, difundió la libertad de pensamiento, religión y comercio. Y la clase social que difundió estas ideas fue el amor de los hombres ante los principales pensadores ilustrados tenemos a los siguientes. John Luke, considerado el padre del liberalismo y partidario de la monarquía constitucional. Juan Jacobo Rousseau, estableció que el hombre era bueno por naturaleza, pero la sociedad lo vuelve malo, por eso hay que exterminar dicha sociedad y establecer otra basada en los derechos universales del hombre. Montesquieu, quien propuso la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar que se concentrara el poder en una sola persona o grupo social y estos abusaran de él. Las ideas de la ilustración fueron publicadas en la enciclopedia, cuyo nombre original fue Diccionario, razonado de la ciencia, las artes y los oficios. Sus principales redactores fueron Edith Piderot y Delembro, quienes en una obra de 27 tomos pretendieron reunir todo el saber de la época para beneficio de la humanidad. La ilustración y la enciclopedia desencadenaron muchos movimientos sociales en Europa y América. Ejemplos de ello fueron la independencia de las trece colonias de Norteamérica, la revolución francesa y los movimientos de independencia de América Latina. Hasta aquí, una nueva clase de la historia, la ciencia del pasado.